Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Just Design. Hoy vengo a traeros otro montaje de un ordenador. En este caso va a ser un ordenador de gama media y la particularidad que vamos a hacer hoy, ya que ya sabéis que montamos muchos ordenadores, es que quiero hacerlo de cerca. Quiero hacer un pequeño tutorial para todo aquel que todavía no sabe montarse su ordenador aprenda a hacerlo. Y como en este ordenador no vamos a hacer ninguna personalización, simplemente va a ser un montaje, pues voy a aprovechar para poderos enseñar paso a paso cómo montar vuestro ordenador y que quede perfecto. Así que si queréis ver el resultado, ¡quedaos conmigo! Pues ya estamos en la mesa de trabajo y vamos a empezar repasando los componentes que vamos a montar. El procesador va a ser este Intel Core i5 de 12ª generación. La verdad que es bastante, bastante potente para poder jugar y está a un precio bastante económico últimamente, así que os lo recomiendo mucho. Como disco duro vamos a utilizar un disco duro de tipo M.2, un SSD de 2TB, porque en este caso el cliente quería tener bastante capacidad. Lo va a utilizar para instalar bastantes juegos y quiere que tenga mucha capacidad. 32 GB de RAM. Aquí tenemos esta memoria RAM con sus disipadores de calor de la marca Trident y la verdad que salen muy muy bien de precio y es de muy buena calidad. Para enfriar nuestro procesador vamos a utilizar este disipador de calor con ventilador RGB de la marca Mars Gaming. Tenéis muchos en el mercado de este tipo y yo os los recomiendo bastantes porque son muy baratos y dan un resultado muy bueno. Y por último, como placa base vamos a utilizar esta de la marca Gigabyte, del modelo B760M Gaming X. Viene bastante bien preparada, con su puerto PCI Express reforzado en metal, soporta cuatro módulos de memoria RAM y demás. Lo vamos a ir viendo, no os preocupéis. Ya tenemos desembalada la placa base, así que vamos al lío. Yo os recomiendo que os pongáis la placa base en esta posición, tal y como la vais a ver en el ordenador, porque así va a ser mucho más sencillo identificar los componentes y si siempre os lo ponéis de la misma manera vais a coger la costumbre de hacerlo siempre igual. Y vamos a repasar un poquito los puertos más comunes de las placas base. Aquí tenemos todos los puertos de sonido. Después, el de internet, muy importante. Luego los conectores USB que conocéis todos. Los de color azul, más rápido que los de color negro. Y el blanco sirve para actualizar la BIOS. Después tenéis un puerto de DisplayPort y otro puerto de HMI que no lo vamos a utilizar porque este PC tiene su propia tarjeta gráfica. Aquí tenemos donde va a ir situado el procesador, también conocido como socket. Después, a su derecha, vamos a encontrar los módulos de memoria RAM que luego os explicaremos por qué tienen truco. Aquí debajo va a ir situado el disco duro M2. Luego tenemos el puerto PCI Express para las tarjetas de expansión, como una tarjeta gráfica. También una tarjeta de sonido. Aquí tenemos este conector de 24 pines que es el que le va a dar chicha a la placa base. Y aquí arriba, el que le va a dar chicha al procesador. Y por último, por aquí debajito, tenemos todos los conectores de audio, de USB externos. Vamos a encontrar también algún puerto SATA. Y también encontraremos el puerto donde vamos a instalar el botón de reset, el botón de on y off y demás. No os agobiéis. Lo que tenéis que hacer es coger las instrucciones de vuestra placa base y mirar dónde está cada conector, porque cada placa base es un mundo y cada fabricante es diferente. Venga, y ahora sí, vamos a meternos en materia. Vamos a instalar este procesador. Aquí delante tenemos el socket. Como podéis ver, en este caso es un socket 17-00. Y como veis, lleva un protector negro, el cual vamos a tener que quitar. Para ello, pulsamos de esta pestañita que tenéis aquí y lo levantamos hacia arriba. Es súper sencillo. No tengáis miedo, que no pasa nada. Ahora, eso sí, una vez que tengáis esto abierto, muchísimo ojo con tocar los pines del socket. Como os carguéis alguno, esta placa base ya no va a funcionar. Ya hemos quitado el protector y ahora quiero que os fijéis en esta marquita de aquí. No se ve muy bien en cámara, pero en el procesador se va a ver muchísimo mejor. Como veis, tiene un triangulito de color amarillo y en la placa base tenemos el mismo triangulito, pero de color negro, impreso, digamos, en el plástico del socket. Y lo que hay que hacer es hacer coincidir un triangulito con el otro. No obstante, como veis, el procesador tiene también unas pestañitas que nos va a permitir ponerlo de otra manera. Así que nada, simplemente lo dejamos caer ahí, vemos que esté bien sujeto, volvemos a meter la sujeción del procesador en su sitio y cerramos otra vez la pestañita. Vamos a instalar este disco duro en la placa base. Así que tan sencillo como quitar este tornillo, vuestra placa puede que lleve dos, no pasa nada, los quitáis igual, y vais a retirar el disipador de calor para este disco duro. Fijaos que también tiene una pestañita. Todos los componentes de los ordenadores tienen algo que hace que no os podáis equivocar. Así que fijaos bien en la postura de este disco duro y simplemente lo encajáis ahí. Que no se os olvide este paso, es muy importante, retirar del protector del pad térmico del disipador. Mucha gente monta los componentes y retirar este plastiquito y es un grave error porque luego se calienta muchísimo. Así que nada, tan sencillo como volverlo a meter en su sitio y atornillarlo. Ahora toca instalar nuestras memorias RAM y para ello siempre os tenéis que referir a las instrucciones de vuestra placa base o a la inscripción que viene en la misma. Como veis, tenemos un A2 y un B2 donde pone First. Las primeras que hay que montar son esas dos. En este caso, los puertos grises, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es abrir las pestañitas. En algunos modelos de placa base solamente se abren de un lado. En este caso se abren de los dos. Y es tan sencillo como buscarles la postura como en el resto de componentes. Ahí veis que os señalo la marquita. Pues simplemente las colocáis, apretáis hacia abajo y hasta que escuchéis el click. Ahora os lo voy a poner desde otro ángulo para que lo veáis mejor. Música Ahora vamos a instalar el disipador que es lo que va a hacer que enfríe nuestro procesador cuando esté con 200.000 datos y se le fría el cerebro Música Y aquí lo tenemos, este disipador tiene un pequeño montaje previo y esto depende del tipo de procesador que vayáis a montar y del socket que lleve este procesador En las instrucciones os va a venir cual tenéis que montar, pero ya veis que es muy sencillito, simplemente ponerle un par de tornillitos y listo Después vamos a colocar esta plaquita por detrás que es la que va a hacer de sujeción Música Música Un paso muy importante y muy temido por todo el mundo que genera muchísima controversia de cómo hay que echar la pasta térmica Hay gente que lo hace en cruz, hay gente que le pone un granito de arroz en el centro, hay gente que se puede hacer de mil maneras No pasa nada, lo importante es que no tengáis miedo Yo en este caso lo que he hecho ha sido repartirla bien por toda la superficie del procesador y ya está Normalmente sí que es cierto que lo que hago es hacer una pequeña cruz y después montarlo, pero en este caso lo he hecho así para enseñaroslo Importante también, como antes, no os olvidéis de quitar la protección, el plastiquito Y ahora simplemente es colocarlo en su posición y apretar los tornillos, no tiene mayor dificultad Ahora eso sí, después tenéis que conectar el enchufito al pin que pone CPU Fan Que es el que va a controlar la velocidad de este ventilador a la hora de enfriar vuestro microprocesador Música Chicos, pues ya habéis hecho lo más difícil, ahora simplemente es llevar esa placa base que tenemos todo montado al chasis donde lo vais a montar Y simplemente apretar sus tornillos El siguiente paso va a ser instalar esta tarjeta gráfica Y vamos a dejar para el siguiente vídeo todo el tema que tiene que ver con los cables y de la fuente de alimentación de un ordenador Música Música Instalarlo súper sencillo, aquí tengo yo ya preparados los cablecitos que van a ir Y lo que vamos a hacer es abrir este puerto, tirando de la pestañita hacia atrás Súper simple Después vamos a encajar ahí nuestra tarjeta gráfica hasta que escuchemos un clic Y vamos a sujetarla con sus tornillos Enchufaremos los conectores PCI Express para darle corriente Y ya tendríamos todo instalado Música Ya habéis visto que el proceso de montar un ordenador es súper sencillo Así que os animo a todo el mundo a que lo hagáis Porque es súper satisfactorio cuando después le das al botón de on Y todo se pone en marcha No es un proceso difícil, de verdad Si tenéis cualquier duda, por favor preguntadme en los comentarios o en mis redes sociales Siempre contesto y estoy aquí para ayudaros Música Música Bueno chicos, pues aquí ya veis que hemos terminado de montar este ordenador Y espero que os haya servido de ayuda este pequeño tutorial que hemos hecho Para poder montar los componentes principales en un PC Así que nada, como digo siempre Si os ha gustado, suscribíos a mi canal porque me ayudáis muchísimo Dejadme vuestro like Comentad abajo cualquier cosita, cualquier duda que tengáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! Música Gracias por ver el video.